La Viña Noticias Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La Tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. Continuando con las noticias y con las declaraciones de nuestro Santo Padre, tenemos lo siguiente. El perdón de Dios no tiene límites. Que el tiempo de cuaresma nos prepare el corazón al perdón y a perdonar a nuestra vez como Él, es decir, olvidando las culpas de los demás. Es la oración con la que el Papa Francisco concluyó su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Al comentar las lecturas bíblicas de la liturgia del día, el Santo Padre se refirió al Evangelio que presenta la célebre pregunta de Pedro a Jesús acerca de cuántas veces debe perdonar a un hermano que ha cometido una culpa contra Él. Cuando Dios perdona, su perdón es tan grande que es como si se olvidara. Todo lo contrario de lo que hacemos nosotros, de las habladurías. Pero éste ha hecho esto, ha hecho aquello, ha hecho aquello. Y nosotros conocemos a tantas personas por la historia antigua, media, medieval y moderna, ¿eh? Y no olvidamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón misericordioso. Haz con nosotros según tu clemencia, dice este joven Hazarías. Según tu gran misericordia, sálvanos. Es un llamamiento a la misericordia de Dios para que nos conceda el perdón y la salvación y olvide nuestros pecados. Donde con las declaraciones del Papa Francisco tenemos la siguiente, que tuvo una audiencia ante los carabineros. El lunes 29 de febrero, 150 miembros de la Compañía de Carabineros de Roma, San Pedro, que colabora con los organismos competentes de la Santa Sede para regular el desarrollo de los acontecimientos que a lo largo del año tienen lugar en la Plaza de San Pedro y sus alrededores, fueron recibidos por el Papa Francisco, que agradeció su labor al servicio de los peregrinos y turistas, recordando que se trata de una actividad que requiere profesionalismo y sentido de responsabilidad en la misma medida que atención a las personas, muchas de las cuales son ancianas, así como paciencia y disponibilidad para con todos. No son cualidades fáciles, destacó el Santo Padre, y por ello es importante contar con la ayuda de Dios. El Año Santo de la Misericordia, prosiguió el Pontífice, abre a todos una posibilidad de renovación, partiendo de una purificación interior que se refleja en el comportamiento y también en el ejercicio de las actividades diarias. Esta dimensión espiritual del evento jubilar nos empuja a interrogarnos acerca de nuestro compromiso para responder a las exigencias de fidelidad al Evangelio. Para concluir con las noticias relacionadas con el Papa tenemos lo siguiente. Dios borra el pecado desde la raíz. La única cosa que necesitamos es el ser perdonados, liberados del mal y de sus consecuencias de muerte, situaciones muchas veces experimentadas en nuestra vida y es Dios el único que puede liberar del pecado. En la audiencia general, el Papa Francisco concluyó las catequesis sobre la Misericordia en el Antiguo Testamento, comentando el Salmo Miserere. El Rey David, llamado por Dios a guiar al pueblo en la obediencia a la ley divina, traiciona la propia misión cometiendo adulterio con Betsabé y mandando matar al marido. Gracias al profeta Natán reconoce su propia culpa. Es el momento, explicó el Papa, de la reconciliación con Dios en la confesión del propio pecado. El Señor, agregó el Papa, es más grande que nuestro pecado, porque lo borra de la raíz, no quita la mancha como en tintorería y nos invita a enseñar a los otros a no pecar más. Pero Padre, yo soy débil, yo caigo, caigo. Pero si tú caes, levántate. Cuando un niño cae, ¿qué hace? Levanta la mano a la mamá, al papá, para que lo levanten. Hagamos lo mismo. Si tú caes por debilidad en el pecado, levanta la mano. El Señor la toma y te ayudará a levantarte. Esta es la dignidad del perdón de Dios. La dignidad que nos da el perdón de Dios es aquella de levantarnos, ponernos siempre de pie, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para estar en pie. Siempre en pie, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para estar en pie. Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre. Continuando con las noticias y para concluir, tenemos la humilidad de nuestro presbítero Miguel Ángel Alba Pacheco, en ausencia de nuestro Señor Obispo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a su noticiero de la Viña Medias. Mi nombre es Jorge Arturo Marquez Alvarado, y no me despido sin antes de desearles una excelente tarde, una buena semana y que Dios los bendiga. Nos vemos. Estamos reunidos en el día domingo, Día del Señor, y a segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia. Y quiero insistir en esta experiencia que el Evangelio nos dice, que el mismo día de la Resurrección, se encontraban reunidos los apóstoles a puertas cerradas. Y después lo va a decir, al octavo día, se vuelve a aparecer nuestro Señor Jesucristo. Y resalto este elemento porque nos ayuda a entender a nosotros por qué nos reunimos el día domingo. Es precisamente el día de la Resurrección, el día en que los creyentes participamos del banquete celestial. Escuchamos la Palabra del Señor, no sólo para iluminar nuestras vidas, para sentir la fuerza que el Señor nos comunica, sino para ir después a dar testimonio de lo que aquí hemos escuchado, de lo que hemos visto y oído, como dirá en otros pasajes, la Sagrada Escritura. Entonces, quiero invitarnos en primer lugar para que valoremos la importancia de nuestra participación dominical en la Eucaristía. Que valoremos la riqueza que el Señor nos comunica cuando nos reunimos en su nombre. Porque es precisamente el signo de la Resurrección. No sólo el hecho de que escuchamos la Palabra de Dios, no sólo el hecho de que se hace presente el Resucitado con su cuerpo y su sangre, sino en el hecho mismo de los creyentes que se reúnen en el nombre del Señor Jesús. La riqueza, pues, de participar de cada Eucaristía manifiesta nuestra fe. Esta fe que se ve iluminada por la Palabra de Dios y que hoy quiere ser confirmada en la experiencia de Santo Tomás, que llegó a dudar de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro elemento que nos marca el Evangelio. Nos dice que estaban reunidos a puertas cerradas. Hoy la Iglesia no puede estar a puertas cerradas y eso es lo que nos ha estado invitando el Papa Francisco al tener en distintas partes del mundo y de manera particular en nuestra Dios es aquí en Catedral la puerta de la Misericordia. Porque nosotros ya no estamos temerosos. Nosotros estamos llenos de la luz y de la gracia del Resucitado. Y nuestras puertas deben de estar abiertas y Él lo ha dicho con toda claridad en su doble sentido. Abiertas para todo aquel que quiere entrar. Para los buenos y los malos, para los justos y los pecadores, para los ricos y los pobres, todos tienen derecho a entrar, a participar de la gloria del Señor, de la alegría, de la resurrección y a fortalecer su fe en Jesucristo resucitado. Pero el otro sentido de las puertas abiertas es para que descubramos la tarea que tenemos todos los bautizados de salir a cada rincón de nuestro país, a cada rincón de nuestra ciudad, a cada lugar por donde nosotros vayamos caminando a dar testimonio de la resurrección. El Papa Francisco lo va a decir a dar testimonio de la misericordia. Este amor que experimentamos cuando escuchamos la palabra de Dios, esta fuerza que experimentamos cuando nos reunimos en su nombre, esta vida nueva que nos comunica el Resucitado, no puede quedarse encerrado. Ni en el rincón de cada corazón, ni en el rincón de un templo, de una capilla, tiene que salir a la comunidad, tiene que hacerse vida con acciones, con actitudes en favor de nuestros hermanos de manera especial de los más necesitados. Entonces el día domingo, día de la resurrección, es un día para participar de la Eucaristía y para dar testimonio del amor de Dios en favor de todos, en favor de nuestros hermanos. Viene otro elemento que nos presenta el Evangelio. El saludo que realiza nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. La paz esté con ustedes. Y lo entendemos con toda claridad porque nos había dicho que se encontraban encerrados por miedo a los judíos. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien se deja dominar por sus miedos? No solo se encierra en sí mismo, sino que ese temor vuelve a veces, puede a veces llenarse de terror y paralizar a una persona. No saber qué hacer. A tal grado que no solo no se sabe qué hacer, sino no se puede dormir y muchas de las veces no se puede ni siquiera comer. Los miedos que puede estar, pues, aterrorizando a aquella persona que se sabe enferma con una enfermedad que no le han encontrado la cura. Los miedos que puede estar experimentado aquel hombre o aquella mujer que quiere hacer un cambio en su vida y no sabe cómo realizar ese cambio en su vida. El miedo que puede sentir aquella persona que sabe que está en una situación grave de pecado y que no puede salir por sí misma de esa situación de pecado. Por eso necesitamos la paz del resucitado. Necesitamos la paz de nuestro Señor Jesucristo que de manera inmediata nos dice el Evangelio que sopló sobre los apóstoles y los invitó a ser testigos de la resurrección con el sacramento de la reconciliación con el perdón de los pecados. Sopló sobre ellos, nos dice, y les dijo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Y el Papa Francisco nos ha recordado que el lugar especial para experimentar la misericordia es precisamente en el sacramento de la reconciliación. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros para sentir esa paz que comunica el resucitado? ¿Qué alegría podemos vivir cuando nos sabemos amados y perdonados por Dios? Y por eso tenemos la dicha de acercarnos al sacramento de la reconciliación y experimentar el amor de Dios que está siempre dispuesto a perdonarnos y que es capaz de perdonarnos todos. Y esa es otra de las cosas que el Papa Francisco nos ha recordado cuando nos ha dicho que el poder de Dios está precisamente en su misericordia. y eso a mí me ha llenado de mucha alegría porque si es cierto que queremos reconocer a Dios Todopoderoso cuando estamos ante una dificultad y estamos en un ambiente de sequía queremos que el Dios Todopoderoso se manifieste dándonos lluvia abundante. Si estamos en una situación de tormenta queremos que el Señor aparezca y calme las tempestades. Si tenemos algún ser querido queremos que el poder de Dios sea para curar a nuestros enfermos. Y si alguien ha muerto queremos que el poder de Dios se manifieste resucitando a nuestro ser querido. Pero el Papa Francisco nos dice que el poder de Dios se manifiesta en su misericordia. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos todo y que todo se perdona. Por eso la invitación de este domingo para que nosotros nos dejemos abrazar por este amor misericordioso que quiere sanarnos que quiere curarnos que quiere liberarnos de nuestros pecados que quiere darnos vida. Y la invitación es para todos. Veamos la importancia de lo que el Papa Francisco está suscitando en el mundo con este año de la misericordia. Tiene que ser lo que distinga la Iglesia nos ha estado insistiendo. Si nosotros vivimos en la misericordia es decir si nos dejamos abrazar por el amor misericordioso de Dios no solo vamos a sentir esa paz esa alegría esa fuerza que se experimenta en el corazón humano que se llena del calor de este amor de Dios sino que nos va a impulsar a ser testigos de la verdad del amor de la justicia de la misericordia de Dios. de ahí que el sacramento de la reconciliación sea un elemento importante en el camino de la fe del creyente. Pero estoy seguro que Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando les pide a los apóstoles de que vayan a perdonar no solo está refiriéndose al sacramento de la reconciliación. Veamos solo en la experiencia de nuestra casa si aquella mujer o aquel hombre es capaz de perdonar la infidelidad del esposo o del esposo si el padre o la madre es capaz de perdonar al hijo que ha sido desobediente que ha sido grosero y que ha faltado de lo que se le ha pedido si todos somos capaces de perdonar aquel que nos ha lastimado que nos ha herido que nos ha ofendido cual sería el ambiente en nuestra casa en nuestra familia entre los amigos vivir la misericordia es lo que el Señor nos está pidiendo si es cierto que no es fácil y podemos decir nosotros que en Dios porque así es su poder lo puede realizar con mucha facilidad pero si hemos experimentado el amor misericordioso de Dios podemos nosotros pedirle que nos enseñe a perdonar como Él nos perdona podemos pedirle que nos enseñe a ser misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros podemos aprender a amar como Dios nos ama no por nuestros méritos no por nuestras capacidades sino por la luz del resucitado por la gracia que el Señor comunica soplando y dándonos el Espíritu Santo que hemos recibido el día de nuestro bautismo y por la alegría que se suscita en el corazón de aquel que sabe que no puede quedarse con ese gran amor sino que lo tiene que compartir día de la divina misericordia día para experimentar el amor misericordioso de Dios día para sentirnos renovados transformados llenos de la luz del resucitado el Evangelio sigue mostrándonos la experiencia de Tomás que en su primer momento duda de la resurrección varios elementos el primero no estaba con los apóstoles cuando tenemos alguna aflicción cuando pasamos alguna necesidad cuando hay algo que nos inquieta en nuestro corazón a veces queremos resolverlo por nuestros propios con nuestras propias fuerzas nos aislamos y hoy el Evangelio nos está invitando a recuperar la dimensión de la comunidad la dimensión de la familia el hecho de estar reunidos juntos como nos podemos comportar como podemos alentar nuestras vidas como podemos encontrar la esperanza como podemos sentir el alivio de estar acompañados por alguien en nuestro problema tenemos que vencer pues el individualismo tenemos que vencer esa falsa idea que solos podemos responder resolver los problemas de nuestra vida la Iglesia siempre nos ha enseñado que los problemas se resuelven en comunidad por eso nos debemos de preocuparnos unos por los otros de ahí la dificultad de Tomás para creer en el resucitado le están diciendo los apóstoles hemos visto al Señor y en lugar de pedir signos de la resurrección pide signos de la muerte hasta no ver los agujeros en sus manos hasta no poner mi dedo en el agujero de sus manos hasta no meter mi puño en el costado de Dios expresa todo el dolor toda la aflicción toda la frustración que experimentaron los apóstoles y de manera especial Santo Tomás por la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya sabemos nosotros que se refiere precisamente a reconocer que si tenemos que vivir la gloria de la resurrección hay que pasar por el camino de la cruz eso lo hemos dicho durante todos estos siglos pero también lo que nos quiere comunicar es que podemos salir de esos de esas situaciones de frustración de dolor de encerramiento en uno mismo y permitirnos encontrar con el resucitado por eso que alegría que nuestro Señor Jesucristo se vuelve a ser presente al octavo día es decir el día de la resurrección es decir domingo y vuelve a traer la paz que le dice a Tomás Tomás mete tu dedo aquí en los agujeros de los clavos mete tu mano en mi costado no sigas dudando si no crees Dios así es con nosotros todos tenemos la experiencia que cuando le hemos invocado cuando le hemos pedido alguna señal cuando le hemos pedido que aunque sea nos diga de alguna forma que está con nosotros Dios lo hace pareciera que quiere cumplir nuestros caprichos pero lo que Dios quiere es fortalecer nuestra fe y eso es lo que le va a decir dichoso tú Tomás que crees porque haber visto pero dichosos más aún los que creen sin haber visto los signos de la presencia del resucitado los tenemos en el templo el color blanco las flores la imagen del resucitado de manera especial el sirio pasual que nos dice a nosotros que verdaderamente Jesucristo ha resucitado que la luz de Cristo resucitado está entre nosotros a lo mejor sigue habiendo entre nosotros quien todavía no cree en la resurrección que todavía quiere una señal todavía más evidente siéntase en la confianza de pedirle al Señor esa señal pero estamos todos aquí reunidos porque creemos en el resucitado vamos a participar del alimento celestial que es su cuerpo y su sangre cuerpo y sangre del resucitado vamos a tener pues la oportunidad de salir anunciar a nuestra familia a nuestros amigos que nos hemos encontrado con el resucitado ojalá que el día de mañana y no me refiero al día temporal sino en el futuro se pueda decir de la comunidad de Ensenada como se dice de la comunidad de los hechos de los apóstoles que seguían creciendo día a día y que los signos de la presencia del resucitado se seguían manifestando en los creyentes a eso nos está invitando nuestro Señor Jesucristo Él mostró los signos de la resurrección hoy nos toca a nosotros como creyentes también dar signos del resucitado con nuestras vidas con nuestras acciones con nuestras actitudes pero de manera especial con nuestras obras por eso el Papa Francisco va a insistir en que en este año si queremos vivir la misericordia se tiene que manifestar en las obras de misericordia espirituales y corporales una gran tarea que nos ha estado dejando el Papa una gran tarea que a lo mejor nos va a costar toda nuestra vida entenderla y ponerla en práctica pero es lo que hoy nuestro mundo nuestra sociedad sigue cerrándose qué triste ver a jóvenes que no encuentran el verdadero sentido de la vida qué triste es ver a personas con un pesimismo qué triste escuchar a personas que ya le están pidiendo a Dios que se los lleve y que ya sienten que no tienen nada que hacer en este mundo hoy tenemos nosotros la tarea de llevarles esperanza de llevarles fortaleza y de llevarles la luz del resucitado hoy estamos llamados nosotros pues a dar los signos de la resurrección en este día de la misericordia le pidamos al Señor a ser misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros nos ponemos en pie La Viña Noticias